Muchas gracias. Amigos, siempre es un gusto poderles saludar. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero hacer varios comentarios referentes al anuncio del día de ayer de los 20 mil millones de dólares que varios empresarios nacionales y extranjeros han dicho que invertirán en México. Primero, por un lado reconocer que la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, a pesar de todo, siga queriendo apostar, invertir en México. Pero segundo, si ese dicho no se traduce en un hecho, una inversión efectiva, hacemos responsable al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué razón? Porque el gobierno lo que tiene que hacer es dar certidumbre a la inversión, que no queden como anuncios, que no quede como letra muerta, sino que sí llegue la inversión. Y lo que le pediríamos al gobierno de México, que de este anuncio de los 20 mil millones de dólares, nos hagan saber cuál es el plan de inversión, en qué tiempo y esto cuántos empleos directos e indirectos va a generar para nuestro país, porque para nosotros al final lo importante es que no resulte sólo una reunión entre el Ejecutivo y empresarios de buenas intenciones, sino que se aterrice en hechos concretos. Y si no, el gobierno de Claudia Sheinbaum que responda ante la incertidumbre que genera a la inversión en el país. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirles, amigas y amigos, que obviamente el PAN, como lo hizo en la Cámara de Diputados, votaremos en contra de esta reforma eléctrica de nuestro país. Votaremos en contra porque nuevamente México lo que está haciendo es darle la espalda a las energías limpias y renovables. Es muy lamentable lo que están haciendo. Lo que están haciendo es quitarle la responsabilidad a nuestro país de cumplir, por ejemplo, con el Acuerdo de París. Lo que están haciendo es quitarle la responsabilidad a nuestro país de cumplir con evitar los gases de efecto invernadero. Es otra reforma retrógrada, es otra reforma regresiva y en donde además el Estado mexicano no se está asumiendo como el responsable de garantizar el abasto, la distribución y comercialización. Dicho de otra manera, en materia eléctrica en México, el gobierno ni picha, ni cacha, ni está dejando batear porque no deja que haya inversión, porque no les genera certidumbre. No deja que haya inversión limpia porque está tratando de concentrarlo todo, pero no está apostando a la innovación en la generación energética. Y por todo ello, nosotros, como ya fue visto en Cámara de Diputados, aquí estaremos votando en contra. Y por último, respecto de la sentencia que va a recibir García Luna, lo que quiero decirles es que el que la hizo, que la pague. No queremos que haya más Garcías Lunas en México. Y por ello, entonces, le estamos nuevamente exigiendo al gobierno de México que se tipifique el narcoterrorismo en nuestro país, que no le tengan miedo a la colaboración internacional. No puede ser que los delincuentes anden tan campantes, no puede ser que las detenciones se hagan en los Estados Unidos y no en México. Si bien va a ser sentenciado ya García Luna, es porque quien lo detuvo son las autoridades estadounidenses ante la incapacidad de las autoridades en México. No pueden volverse a repetir este tipo de actos, porque un gobierno, obviamente, protege lamentablemente a los suyos. Y hoy lo que podemos ver es que el gobierno del régimen obradorista protegió a muchos de su gobierno vinculados al crimen y que obviamente no los va a sancionar el gobierno de Sheinbaum. Y por ello requerimos que quien la haga, la pague. Y por ello requerimos que haya colaboración internacional y por ello requerimos que haya entonces la tipificación del narcoterrorismo para que de esa manera entonces sí los grupos delictivos en México sepan que si la hacen también la van a pagar y no se van a poder esconder al amparo de un gobierno local ni al amparo de un gobierno federal y que van a ser combatidos de manera coordinada entre México y otras naciones. Eso es lo que yo quería hoy comentarles. No sé si existiera alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Sí, senador. Tenemos preguntas. En primera instancia le pregunta Leticia Robles de la Rosa. Adelante, Leticia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Son dos preguntas. Una, el día de ayer Adán Augusto aseguró en el Pleno que integrantes de la oposición le propusieron un trueque de que a cambio de darle la firma para la convocatoria a la elección de jueces querían que se postergara la elección de algunos jueces y magistrados que tienen que elegirse en el 25 para que se fueran al 27. Y le quiero preguntar que si fue el PAN el que le hizo esa propuesta a Adán Augusto López Hernández o él solamente está sacando eso de contexto. No sé si han tenido conversaciones sobre ese tema. Y la segunda pregunta es ¿hay algunos jueces que han empezado a tramitar amparos para protegerse de posibles acciones de la Guardia Nacional o del Ejecutivo Federal que los quiera detener por esta resistencia que están mostrando a la reforma al Poder Judicial? Y quisiera saber ¿qué opina usted respecto de eso? Muchas gracias. Bueno, primero yo lo que creo es que Adán Augusto lo que está haciendo es sembrar discordia. Si él viene a decir que alguien de la oposición le propuso pues que nos diga ¿quién? Obviamente el PAN no. Obviamente nosotros hemos impugnado todo el proceso desde el origen, de forma y de fondo. Lo impugnamos de forma porque el proceso ha sido violentado. El proceso legislativo no se respetó, no dio certidumbre, no permitió a los legisladores entrantes tener el Parlamento abierto, no se escuchó a los especialistas, lo hicieron atropellado rápido en ambas cámaras y en los congresos locales. Y en todos los recursos que hemos presentado ante la Corte eso se describe. Pero también estamos en contra en el fondo porque es violatorio de los derechos humanos, de los trabajadores del Poder Judicial, de los derechos adquiridos y también es violatorio del derecho que cualquier mexicano tiene a que tenga un juez no popular, sino capaz, que te dé la razón, se la tienes, pero que no actúe con intereses políticos o con consignas. Dicho todo esto, Leti, nosotros estamos impugnando ante la Corte todo el proceso y por ello es que no hemos participado en este espectáculo de Circo Morena y Teatro de la Tómbola atropellada también que tuvieron, sorteando la justicia, por eso no participamos, por ello no nos prestamos y por ello es que no se les dieron las firmas para que pudieran convocar a la convocatoria que han hecho. Recuerden que como partidos, además en esta reforma que para nosotros es inconstitucional, no podemos participar, no debemos participar, ojalá eso entendiera el gobierno y que no sea quien esté manipulando un proceso si se llegara a confirmar. Aquí la pregunta para Claudia Sheinbaum es ¿Qué va a hacer si ocho ministras y ministros de la Corte se atreven a declarar inconstitucional esta reforma al Poder Judicial? ¿Va a respetar al Poder Judicial o lo va a someter a la fuerza? ¿Va a llevar a un conflicto de poderes o va a asumir que fue inconstitucional y que el Poder Judicial es tan importante y es tan igual de circunstancias que el Poder Ejecutivo? ¿O va a hacer uso de la fuerza para hacerla implementar? Esperemos que no lleguemos a eso porque sería realmente trágico, desastroso para nuestro país. Adelante, Mayolo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Marco. Es inminente que se dé a conocer la sentencia allá en Nueva York. Se habla de que es entre 20 años o cadena perpetua para García Luna. Finalmente, ¿a qué conclusión ha llegado el Partido de Acción Nacional sobre este caso y la figura de García Luna? Nosotros lo que hemos dicho es no queremos que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país. Nosotros queremos que quien la haya hecho la pague, sea del gobierno que sea y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley y que la sentencia sea tan grave como los hechos que cometió. Y nosotros lo que lamentamos y mucho es que esta detención y esta sanción haya tenido que ser en los Estados Unidos y no en nuestro país. Y por ello es que insistimos en que se tipifique el narcoterrorismo para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad. Porque en el momento que haya una real colaboración internacional, en ese momento rompes la cadena de la corrupción y de la complicidad de la que sin duda García Luna fue parte. Por ello es que el día de hoy va a ser sancionado. ¿Tiene alguna vela en este asunto el expresidente Calderón Hinojosa? Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Jorge Monroy, de La Quilis. Gracias. Buenas tardes, senador. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto. Oiga, quería preguntarle en este mismo tema de García Luna. ¿Hasta qué grado cree usted que el oficialismo podrá continuar, digamos... No te estoy escuchando, perdón. Ah, perdón. ¿En qué grado cree usted que el oficialismo podrá continuar, digamos, que sea un tema que afecta al PAN de cara al proceso electoral de tres años? Digamos, si usted cree que esto lo afecte al partido y esto lo leo con la segunda pregunta. Hoy por la mañana la presidenta dijo que Felipe Calderón tenía que salir a dar un posicionamiento y que quería escucharlo. Quisiera saber si es un exhorto al expresidente Felipe Calderón para que hable, para que diga todo lo relacionado con García Luna y si ustedes se están deslindando en este momento de él. Gracias. A ver, respecto del proceso electoral, del 2027, de los próximos tres años, yo les aseguro una cosa. A Acción Nacional le va a ir mucho mejor en la integración de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque sí ha sido siempre. En el proceso intermedio siempre la oposición se reposiciona, logra mayores espacios y ya lo vivimos en el pasado proceso del 2021. Nosotros pasamos del 2018 de tener 78 diputados federales a tener 114 en el 2021. Siempre en la elección intermedia la oposición crece y eso, denlo por un hecho y esto viene a explicar la prisa que traen los morenistas de sacarlo todo rápido antes de que cualquier legislador se les desacomode porque recuerden que aquí en el Senado no ganaron la mayoría calificada, la compraron a cuatro legisladores, los adquirieron para poder someter al poder judicial. Entonces, dicho eso, yo estoy seguro que en tres años, en el 2027, Acción Nacional como primer fuerza de oposición en México va a tener mucho más espacios de los que hoy tiene en la Cámara de las y los diputados. Y respecto a tu segunda pregunta, ya lo dije, por supuesto que Felipe Calderón debe dar una explicación al pueblo de México cuando esto sea un hecho y se confirme por los tribunales en los Estados Unidos. Buenas tardes, Senador. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo le quiero preguntar cómo estuvo la reunión ayer de la mesa directiva porque al parecer como se empató la votación porque faltaba una senadora del bloque del bloque de la 4T la oposición no quiso en la mesa directiva que el presidente quisiera valer su voto de calidad para desempatar o cómo fue realmente está ahí un vacío raro. Bueno, primero no estoy en la mesa directiva pero le informó lo que estoy perfectamente informado por la coordinadora del grupo parlamentario y por Mauricio Vila y por Imelda Sanmiguel que sí están en la mesa directiva es que no reunieron las firmas necesarias para poder hacer la convocatoria. Obviamente querían que nosotros les diéramos las firmas pues ¿cómo les íbamos a dar las firmas si estamos impugnando todo el proceso porque es inconstitucional de forma y de fondo lo único que hicimos fue ser consistentes el proceso a la reforma al poder judicial es inconstitucional la tómbola es inconstitucional la legislación secundaria es inconstitucional y por cierto les anuncio que esta legislación secundaria que acaba de aprobarse acción nacional también a la legislación secundaria va a presentar una acción de inconstitucionalidad ahora sí que la moneda está en el aire y la decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia yo confío dos cosas que tengamos los ocho votos de las y los ministros y que Claudia Sheinbaum respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo una precisión ustedes se opusieron en la mesa a que se hiciera valer el voto de calidad del presidente de la mesa para desempatar nosotros lo que dijimos es que no había los votos suficientes para que pudieran convocar no le cuestionaron que él pudiera no existían los votos suficientes para que él pudiera convocar sí 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 ¿cómo está? bien ¿y tú? bien gracias tengo dos cuestiones sobre lo que ya mencionó usted desde ayer una la preocupación que hay con lo del T-MEC sobre todo en la materia judicial y energética que usted estuvo presente en esa reunión de esa comisión y que al parecer no están tan tranquilos es lo que le voy a preguntar ¿vió realmente tranquilos a los empresarios mexicanos con lo que viene del T-MEC? como lo dijo la presidenta en la mañana ¿y qué opina de esa empresa norteamericana que anuncia la presidenta que va a invertir en CFE pues más de dos mil millones de dólares? esas serían mis dos preguntas senador gracias pareciera que vivimos en dos realidades distintas mientras a Canadá y Estados Unidos está preocupando mucho lo que estaba haciéndose en México aquí en nuestro país dicen que no pasa nada claro que hay tensión claro que hay preocupación recuerden cómo le pidieron al embajador de los Estados Unidos aquí en México que se expresara en contra la reforma judicial porque parte de lo que ocupa un inversionista es certidumbre jurídica es tener jueces y magistrados profesionales e imparciales para las sentencias que tengan que dar en materia laboral en materia comercial esto está generando una enorme tensión esto claro que va a hacer que la revisión del tratado México Estados Unidos y Canadá no sea terza sea compleja y confío en las habilidades de Brad y confío que ya no cometa los errores del pasado Claudia Sheinbaum y que ponga en marcha eso que tanto dijo que era una científica y profesional y entonces esperemos que se comporte no como política sino como científica y que entonces escuche a los expertos en materia económica porque el primer requisito para que si lleguen esos 20 mil millones de dólares es dar certidumbre a la inversión y parte de ello es tener juzgados profesionales capaces e imparciales gracias Ricardo Segura de Azteca Noticias gracias Marco quisiera preguntarte en relación al proceso que se le llevó a cabo a García Luna recuerdo bien que algunos de los testigos que la mayoría de ellos eran delincuentes narcos y con base en eso se está juzgando a García Luna pero recuerdo bien que uno de ellos también hizo señalamientos en contra de Andrés Manuel observador diciendo que estaba vinculado al narco después el juez dijo no cortenle ahí pero tú crees que se tendría que investigar también de fondo durante ese proceso las declaraciones que hizo este delincuente en contra de López Orador que estaba vinculado al narcotráfico yo por supuesto creo que la violencia y la inseguridad que estamos viviendo obliga a que este tema se asuma de forma seria y profesional y por ello reinsisto y por ello lo digo otra vez si nosotros en México tipificáramos el narcoterrorismo habría una colaboración estrecha ya nadie podría hacerse a un lado ya tendrían que ir por los delincuentes así como detuvieron hace poco al mayo zambada no fue el gobierno de México otra vez fue el gobierno de los Estados Unidos las detenciones principales las están haciendo en el país del norte y lo que yo estoy planteando es coordinación colaboración no sometimiento porque ellos escudan en la soberanía nacional se pierde la soberanía cuando pierdes la vida porque te matan se pierde la soberanía cuando te secuestran se pierde la soberanía cuando te extorsionan se pierde la soberanía cuando no puedes transitar por las calles en México estamos perdiendo la soberanía frente a un estado fallido frente al crimen organizado entonces contestándote con precisión si requerimos que salga toda la bus de corrupción y de vinculación de funcionarios con el crimen organizado es importante que se conozcan todas las declaraciones que vaya a ser el Mayo Zambada que vaya a ser cualquier criminal que esté haciendo el propio García Luna para que entonces se sancione a todo aquel que haya estado involucrado dicho de otra manera yo no creo que García Luna haya actuado solo yo creo que fue parte de todo un esquema de complicidad de varios gobiernos de complicidad de varias personas y de varios grupos delictivos y eso se tiene que saber y eso se tiene que sancionar también incluyendo Andrés Manuel López Obrador porque ahora es muy sencillo lavarse las manos y pues que que entierren a García Luna pero ellos se lavan las manos por eso hemos dicho que quien la haya hecho que pague porque va a ser la única forma que otros se la piensen y entonces no se coludan con los grupos delictivos como ocurrió con varios de los gobiernos morenistas tristemente de este sexenio si tú me lo permites dos cosas rápidamente pues vemos cada vez más violencia del ejército hacia la sociedad ya hay varias víctimas una niña de ocho años una enfermera que le dio un disparo en la cabeza las primeras bueno de las primeras víctimas que se registraron en el gobierno de Sheinbaum la presidenta salió a tratar de pues decir que se iba a investigar a minimizar el asunto pero cuando menos decir que se iba a investigar ahora al parecer está justificando el proceder de los militares del ejército y pues está dejando desprotegida la sociedad nos tendremos que acostumbrar nosotros como sociedad a estas masacres del ejército en contra de la sociedad ¿tú qué opinas? dos comentarios al respecto lo advertimos nosotros dijimos que no militarizáramos la seguridad el militar no pregunta el militar actúa y si recibe una orden la ejecuta porque si no lo hace pone en riesgo a sus demás compañeros el militar está preparado para la guerra está preparado para enfrentar a criminales no para estar tratando con problemas cotidianos en la sociedad ahí tendría que haber una policía municipal estatal y federal se dedicaron a desaparecer la policía municipal hoy le quitan recursos también a las policías estatales y no hay una policía federal por ello lo dijimos militarizar la seguridad era ir a violentar los derechos humanos y por ello ya que está la convocatoria para la comisión de derechos humanos les anticipamos que si aquí pretenden ir con la actual presidenta de la comisión que es un cero a la izquierda por supuesto que no la vamos a acompañar donde están sus recomendaciones donde están sus sanciones a estas violaciones del propio ejército con la matanza de migrantes allá en Chiapas esta reciente de esta niña menor de edad la comisión nacional de derechos humanos la defensoría del pueblo no merece tener a alguien como ella por ello es que tenemos inscrita la iniciativa que aquí informé para que la gran defensoría del pueblo de México sea electa por el pueblo de México para que realmente llegue un liderazgo capaz de decirle no al presidente o a la presidenta en turno para que pueda haber una comisión nacional de derechos humanos que se atreva a disentir y que no sea pues un empleado sometido a los intereses del gobierno recuerden que la comisión nacional de derechos humanos es para defender a la sociedad frente a actos de autoridad del gobierno tendría que venir alguien que emerja de la sociedad con liderazgo con fuerza para que con ese mandato si sirva de algo la comisión nacional de derechos humanos nada más para precisar una cuestión la presidenta no tiene que estar justificando a los militares sino investigar lo que sucedió realmente y bueno ya en relación a lo de la CNDH si se atrevieran a mantener a Rosario Piedra en la CNDH sería una mancha enormemente negra para el gobierno de Claudia Chienba aunque no se podría deshacer de ella sumada a la otra mancha negra que ya pues está reflejando como el atentado contra el poder judicial sería una mancha enormemente negra que sería muy difícil que se deshiciera de ella Claudia Chienba lleva apenas 16 días en el gobierno Claudia Chienba y de manera acelerada está cometiendo los mismos errores de López Obrador yo esperaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente sirva para México y no como la que actualmente tenemos y yo esperaría que las y los mexicanos contáramos con una policía civil no con un ejército actuando de policía violentando el derecho de todas y todos los mexicanos y peor aún con una presidenta que lo que hace es justificarlos y solaparlos en vez de llamarles al orden a la disciplina y a su buena actuación en la encomienda que les han dado La última pregunta senador es de Juan Carlos Méndez de Medios Digitales del Pacífico Última pregunta Gracias Gracias senador Adelante Juan Carlos Gracias Dos preguntas Una ustedes de consumarse todo esto que pues has estado explicando que no van a ir el grupo parlamentario del PAN acudirán ustedes ante organismos internacionales y la segunda pregunta es en tu percepción la moneda mexicana el peso pues de consumarse todo esto cuál es el futuro del peso frente a otras monedas y qué le recomendarías a los empresarios en este país Bueno primero Juan Carlos Nuestra apuesta está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Recordarán que como Sistema PAN el gobierno de Guanajuato presentó la controversia constitucional que ya está turnada y aceptada para discusión con el ministro González Alcántara Recuerden que Acción Nacional también presentó una acción de inconstitucionalidad también turnada con el mismo ministro por cierto ministro que en su momento propuso López Obrador también recuerden que hay un sin número de amparos de legisladores diputados senadores que hemos presentado como grupo parlamentario de Acción Nacional también varios ayuntamientos panistas presentaron controversia constitucional nuestra apuesta es a tener ocho votos de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que la presidenta Sheinbaum acate el mandato de la Corte de lo que esperamos que se declare inconstitucional eso es el primer paso de no lograrse por supuesto que iremos a todos los organismos internacionales pero confiamos que lo vamos a lograr por supuesto que buscaremos hacer valer aquellos tratados acuerdos de las organizaciones y organismos internacionales a los que México pertenece muchísimas gracias por su atención